Promel se crió desde joven en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, de profesión maestra jardinera y una gran defensora de animales. Se enfocó en la actuación y estudió teatro. Desde los 7 años hasta los 14 se perfeccionó en danza, piano, francés e historia del arte en la Escuela Nacional de Danzas. Tiempo después dejó sus estudios de psicología para estudiar teatro en Río Plateado, la escuela de teatro donde daba clases Hugo Midón. Después estudió teatro durante 7 años con Agustín Alecho. En el teatro Ander se luciría con numerosos personajes que la llevarían plasmarlas en la pantalla. La chica, su rostro característico es muy reconocido por interpretar papeles en su mayoría cómicos de numerosas series televisivas. Las más recordadas son la de Carla en Naranja y Media, La Dulce Norita en Verano del 98 y La Desventurada, Asistencia, en Franco Buenaventura. El profe, luego de un tiempo y sofocada por la televisión decidió irse a vivir al sur del país, concretamente en la localidad de Carmen de Patagones.